Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II con un cariño muy especial para una niña de 11 años que se llama María José López, mira siempre nuestro programa, así que un cariño para ella y para toda su familia y también saludamos a quienes estuvieron de cumpleaños en los últimos días tal es el caso de Roxana Pérez Castro el pasado primero de junio y de las señoras Marta Almeida y Miriam Mosna el 3 de este mismo mes así empezamos, al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales lo que llevo puestos colección de temporada, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos y por supuesto gracias a estilos y a B accesorios Música La producción de Simplemente Corrientes informa los números para contactarse con el programa los interesados podrán hacerlo a través de correo electrónico, facebook y celular que figuran en la pantalla Música Música